¿Qué pasa con los bancos? Muchos de ustedes me han llamado en los últimos meses, dos o tres meses hacia acá y me han comentado que mi problema ya no es sólo vender, que lo es, que cada vez vendo menos mi problema es que lo poco que vendo tampoco consigo sacarle los créditos a los clientes ¿Qué está pasando aquí? Mira, la explicación es muy sencilla Se está juntando el hambre con las ganas de comer y entiendan un poco esto, para comprenderlo necesitamos meternos en los zapatos del empleado de banca que nos está atendiendo y que habitualmente nos resuelve las operaciones Mira, se ha iniciado este verano a nivel mundial en Estados Unidos una crisis hipotecaria con repercusión en todo el mundo vivimos en un mundo globalizado, un estornudo en China retiene su repercusión aquí pues el dinero además, o sea, la banca ya se ha globalizado y bueno, pues el dinero es temeroso el dinero es temeroso, imagínate que fuera tu dinero el que estuviera prestando, pues te lo pensarían muy mucho los tipos de interés no han dejado de subir, etcétera, etcétera y la banca está ahora mismo un poco a verlas venir cuidado las políticas de riesgo muchísimo más conservadoras y vamos a ver qué es lo que pasa y a ver por dónde tiramos pero ahora mismo desde luego nadie se la juega y nadie toma, o muy poca gente está tomando iniciativas en este sentido a esto súmale que estamos a final de año habréis observado, ¿verdad? a principios de año se saca un crédito con muchísima más facilidad que a final de año ¿qué es lo que ocurre? el empleado de banca que te está atendiendo porque al final los bancos son entidades, son personas son las personas que nos atienden habrás visto que muchas veces una operación que no te sale en una oficina la sacas en otra oficina de la misma entidad y es porque la actitud frente a riesgo de un director o del que te atiende aquí no es la misma de la que te atiende allí teniendo los dos las mismas directrices a nivel general bueno, pues al final son las personas que nos atienden sus esquemas mentales son contrarios a los nuestros radicalmente opuestos o sea, por ejemplo, un vendedor mientras más vende mejor, ¿verdad? si llego a final de año duplicando en venta lo que yo esperaba pues todo el mundo te aplaude, enhorabuena, he ganado el doble de dinero en la banca no es así, señores ese empleado de banca que te está atendiendo ese director, ese centro hipotecario o lo que sea su sueldo va a seguir siendo el mismo este año y el que viene pero si le han puesto, por ejemplo, un objetivo imagínate de hacer 6 millones de euros este año y lo sobrepasa y termina el año haciendo 8 ¿qué creen que le va a decir la entidad el año que viene? cuando el 2 de enero lo sienten a marcar objetivos oye, ¿qué hiciste? 8 en el 2007 para el 2008, 10 millones de euros con lo cual ninguno tiene interés especial en sobrepasar su objetivo pero claro, tampoco te lo van a decir y aquí entra un poco la psicología de averiguar la razón verdadera, ¿verdad? igual que con los clientes ellos no te lo van a decir simplemente te van a empezar a rechazar operaciones para... oye, no me traigas más no me traigas más que ya he cubierto mi objetivo ¿qué hay que hacer en este caso? pues mira lo único que podemos hacer y es trabajar con distintas entidades vamos a trabajar, o sea, no tenga todos los huevos puestos en la misma cesta y ve repartiendo con distintas entidades y sobre todo entiende esto frente a la política de riesgo que ha cambiado ya radicalmente señores, hay que empezar a dejar y abandonar viejos hábitos que ya no funcionan y que lo que hacen es que te choques contra la realidad una y otra vez frustrándote, frustrando a tu cliente y quemando al banco muchos me han llamado José Luis ¿cómo se hace para sacar un crédito al 100%? pues que mira de la financiación al 100% ya te tienes que olvidar desapareció ¿saben ustedes que cuando una entidad financia a un cliente más del 80% tiene que hacer unas provisiones de fondos del Banco de España bestiales? que si no llega al 80% no las tiene que hacer pues eso lo han hecho durante una serie de años donde las políticas de riesgo las previsiones a futuro eran impresionantemente buenas y el banco sabía oye, yo le puedo dar un 100% ahora porque sé que la vivienda vale 100.000 euros pero también sé que el año que viene va a valer 120 pero es que eso ya no es así entonces no hay entidad ahora mismo que entre ya por ahí ¿cómo resuelvo yo esta papeleta? porque claro, el mercado se ha acostumbrado yo necesito yo puedo seguir ofreciendo al 100% yo puedo seguir vendiendo al 100% pero aumentando las garantías sin quemar al banco señores hay que cuidar al cliente pero también hay que cuidar al banco nosotros que es lo que hacíamos cuando me llegaba un cliente un cliente que demanda al 100% suelen ser siempre por dos casos es el típico cliente joven que no lleva no tiene antigüedad y no tiene ahorros o ya el cliente maduro que está cediendo a una segunda vivienda ¿verdad? porque si es la primera lo normal es que esté vendiendo la que actualmente tiene para meterse en otra pero si está cediendo a segunda vivienda en la playa en el campo etcétera pues no tiene ahorro esa familia que es lo que ha hecho llevan unos cuantos de años pagando hipoteca y de repente se encuentran que oye se terminó de pagar la hipoteca y como están acostumbrados deciden meterse en una segunda vivienda para las vacaciones en la playa en la montaña o lo que sea pero claro tienen capacidad de pago pero no tienen ahorro yo a estos clientes tanto el joven como el de segunda vivienda ¿qué les decía? les hacía dos estudios económicos les decía mira, vamos a ver esto es lo que te sale de la compra de este inmueble que hemos visto vale tanto un 20% de entrada más un 10% de gasto aquí está el detalle de la escritura de compra-venta la escritura de hipoteca necesitas tanto de inversión total entre entrada y gasto y luego X al mes yo no tengo ese dinero pues espérate pasamos al plan B le se acaba el segundo estudio mira, esto es financiándolo todo vamos a dejar 5 o 6 mil euros para poder comprometer al propietario y el resto lo financiamos entero aquí necesitamos una vivienda como doble garantía de esta manera el banco te lo da sin ningún problema ¿tus padres te pueden avalar fulanito? señores hoy día es fácil que el padre le avale hace 10-15 años era muy complicado recuerda el caso práctico del baby boom al boom inmobiliario hace 10-15 años la mayoría de los que estábamos comprando inmuebles nuestra primera vivienda veníamos de familias numerosas y el que más y el que menos tenía 3, 4, 5 hermanos ese padre no podía darle el piso a uno porque dejaba a los demás sin piso sin poderlos avalar ¿entienden? hoy día no es así señores los chavales de 25 años que hoy están comprando 25-30 años que hoy están comprando su primera vivienda son los nacidos ya en el año 82 ya tenía España la natalidad más baja del mundo casi con total seguridad ese cliente tiene o es hijo único o tiene un hermano como mucho el padre no va a tener problema ninguno en avalarlo y en avalarlo con su casa casa que además para Congo tiene un valor infinitamente superior a la que le esté comprando ahora mismo yo le estoy resolviendo el problema al cliente estoy cuidando al cliente le financio al 100% los gastos hasta la boda si quieres pero estoy yendo en realidad con garantías al banco a un 40-45-50% de financiación y de esa manera no tengo problema ninguno me lo dan todo me abren todas las puertas en todas las entidades cuida al cliente señores cuida al banco no vayas quemando al banco llevándole imposible filtra también si ves que el cliente no tiene posibilidades mejor decirle ahora oye mira búscate un avalista y cuando lo tengas te vienes para acá que en 10-15 días estamos firmando escrituras y filtrale al banco no le lleves cualquier morrallo al banco haz una relación a largo plazo con el banco mira esto es como no es lo mismo ¿verdad? un rollete que un matrimonio para rollete todo vale le das una baratilla pero a que no se te ocurre darle una baratilla en el aniversario de bodas a tu pareja ¿a que no? llévale cosas buenas solamente y lo que no filtralo si no lo vas a vender igualmente no va a salir esa financiación y estás quemando al banco cuando te necesites que te ayude de verdad tienes todos los cartuchos quemados habla con el banco oye si algún cliente nuestro entra en mora dímelo yo he salvado infinidad de operaciones a mi los bancos me llamaban a subir este cliente llevo 100 días y ya he entrado en mora llamamos al cliente casi lo más habitual que se han separado o lo que sea entrábamos nosotros vendíamos el inmueble de nuevo resolvíamos la papeleta a esa familia y resolvíamos la papeleta al banco teníamos unos índices de mora en nuestra cartera de cliente dentro del banco mínimo y eso hacía que las operaciones salieran soy José Luis Guimeno y represento anoteges.com si usted es agente inmobiliario y desea incrementar su productividad tenemos muchísimo que ofrecerle en noviembre y diciembre se van a impartir seminarios de venta y técnicas de cierre en ocho ciudades españolas consulta aquí en la página web inscríbase si lo desea hasta hace muy poquito tiempo vendía todo el mundo prácticamente más que vender lo que hacíamos era despachar hoy día solamente están vendiendo los que tienen herramientas y los que saben vender llámenos le esperamos a la página web que se va a ir a la página web que se va a ir a la página web a la página web Gracias.